La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó a otro individuo involucrado en el alijo de 383 kilos de cocaína que fueron decomisados ayer en Boca de Yuma, en la provincia de La Altagracia. La agencia antidrogas también se incautó de otro apartamento de lujo que estaba en poder de una red de narcotráfico internacional. Claudia Rodríguez está en directo desde la DNCD con los detalles adelante. Saludos, muchas gracias. Con la incautación de este apartamento ubicado en el ensamchenaco, suman seis de las propiedades suntuosas ocupadas por la DNCD, que incluye además vehículos y más de un millón de dólares. Las propiedades están ubicadas en las avenidas Enriquillo, Núñez de Cáceres y Abraham Lincoln, y en la calle Tetelo Vargas. Dos locales comerciales, tres apartamentos y además vehículos, y la cantidad de más de un millón de dólares, otras monedas y un arma de fuego. Asimismo, la vocera del ADNCD, Jacqueline Lamarche, informó que con relación a los más de 350 kilos de cocaína decomisados en Boca de Yuma y Güey, fue arrestada otra persona implicada en el caso. En el día de ayer, pues, estábamos siguiendo la pista al nombrado Manuel Emilio Cedeño Cedeño, quien fue arrestado en la terminal del ferry de Santo Domingo, tratando de abordarlo para huir de la justicia dominicana hacia Puerto Rico. La entidad antinarcótica se aseguró que las indagatorias continúan para arrestar a otros posibles vinculados. Es todo lo que tengo hasta el momento desde el ADNCD. Ahora paso con ustedes a los estudios.